hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos tie cats y en esta ocasión se trata de un coche ficticio de la marca hot wheels precisamente bueno de hecho este lo tengo desde hace ya una semana atrás lo compré en una bencinera acá en santiago de chile me costó súper barato no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó mil y tanto y como le dije súper barato y bueno y ahora lo tengo en mis manos acá en mi colección y bueno y ahora sin más que decir el vídeo review se trata de él el coche de carreras en glory chaser versión hot wheels bueno acá pueden ver a este utito como yo ya le dije este este coche de carreras ficticio de hot wheels se llama glory chaser y bueno como sabemos está inspirado precisamente los automóviles prototipo de carreras clásicos de le mans y de la antigua y de la antigua competencia mile miglia que se disputaba precisamente en italia a principios siglo pasado ya está y hasta los años 1950 y también inspirado en los coches clásicos de carrera de las 24 horas de le mans precisamente y más más exactamente inspirado también en coches de carrera de los años 60 y 70 como yo vi en el fandom oficial de hot wheels y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que bueno las cuatro ruedas de mi automóvil hacen que se pueda deslizar perfectamente sin ningún problema bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que esta unidad es precisamente de color rojo y podemos ver que tiene una línea naranja y una línea naranja ancha cruzando lo que es la parte de la parte delantera la parte frontal del vehículo podemos ver que en los en los largos reposacabezas bueno en los largos en las dos largos jorobas que tiene este este coche podemos ver que también tiene unas líneas naranjas también como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que bueno podemos ver que sus asientos son de plástico transparente al igual que su parabrisas podemos ver que su tablero es de ese en cromado plateado al igual que su palanca de cambios y al igual que su volante bueno su motor también es en cromado plateado podemos ver que sus faros sus luces son precisamente son precisamente también transparentes podemos ver que sus llantas son en cromado plateado podemos ver que tiene simulada su puerta y podemos ver que está simulada y detallada las las perillas las cerraduras de las mismas bueno acá podemos ver una acá podemos ver un círculo naranja en el cual se puede ver el número 22 podemos ver ahí que dice sf podemos ver que tiene una letra que dice ahí sf yo no creo no creo que en realidad yo no creo que tenga algo que ver con escudrilla ferrari yo no creo que significará eso podemos ver ahí el logo de la marca hot wheels aplicado en pintura blanca bueno podemos ver que su parrilla es en cromado plateado también podemos ver que podemos ver que su su parte posterior también es en cromado plateado también tiene cromado plateado lo que es la tapa del tanque de combustible del tanque de gasolina muy muy bonito y también podemos ver que tiene simulados sus retrovisores sus espejos retrovisores muy muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos de ya los fanáticos de cualquier marca de autitos daicas ya sea vehículos reales o vehículos o vehículos ficticios y a vehículos taicas de todo tipo y bueno y a los fanáticos de cualquier marca de autitos daicas además de los de hot wheels también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirle que este lo compré precisamente como yo ya le dije al principio de este vídeo review lo compré en una juguete no no lo compré en una juguetería lo compré en una bencinera acá en santiago de chile mientras paseaban bicicleta y me encantó mucho cuando lo vi así y y lo vi por primera vez y me encanta y decidí comprarlo y bueno y como yo ya le dije me costó bastante barato pero no me pero no me acuerdo bien cuánto me costó mil y algo me costó pero súper barato me costó y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar dar me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar la alarma las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao